Música Música Soy yo, aquí en silencio Estoy llorando por tu ausencia Que no soy nada sin tu cariño Si no te has, hay que abribirlo Hasta que el orgullo, yo he tirado Para mi amor y sin medida, ahora tú vienes y me traicionas Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Borrar esos malos recuerdos que te dejarán tu posibilidad Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Será difícil, más imposible, lo que se te hará en mi vida Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Estoy llorando, aquí en silencio estoy llorando Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Ya no soy nada sin tu cariño Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Borrar esos malos recuerdos que te dejarán tu posibilidad Y hoy te marcho de tu lado, para olvidarme hasta que no te sigo Será difícil, tanto imposible, lo que se te hará en mi vida Corazón, seré el sol 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 Corazón, seré el sol